Estamos con la compañía del comisario segundo de familia del municipio de Funza, el doctor Roberto Rodríguez Alacón. Comisario, muchas gracias por acompañarnos a vosotros, guapucheros. Muy buenas tardes, muy agradecido con su amabilidad y aquí estamos para colaborarle. Bueno doctor, ¿cómo hacer para que las familias no se maltraten el maltrato familiar y el maltrato contra los niños? Ese es un tema que se ha venido discutiendo, que se ha venido tratando. Nosotros aquí desde la comisaría de familia tratamos en lo posible de hacer intervención a todos los niveles. Nosotros aquí cuando una señora, cuando una madre llega aquí angustiada con su problema, el problema de violencia de su esposo, el problema con sus hijos, nosotros aquí lo primero que hacemos es brindarle nuestra asesoría a través de las psicólogas que nosotros tenemos aquí, a través del trabajo social. Ese trabajo de psicología consiste en hacerla reflexionar, en hacer que el compañero o el esposo también reflexionen sobre que la violencia no nos conduce a ninguna parte. Se les orienta, se les dice que como nosotros aquí no tenemos un tratamiento terapéutico, se les recomienda asistir a su EPS para que a través de ellos se les haga el seguimiento, por psicología, por psiquiatría, si es lo conveniente. Pero nosotros aquí tratamos de intervenir lo más que se pueda en esta problemática. Es una problemática que lleva en muchos casos, como sucedió esta mañana, 14 años, una señora soportando violencia. Entonces necesita un trabajo, necesita una concientización, una sensibilización de cómo se acaban sus problemas. Su problema no es que se acaba siendo agresiva o respondiendo, o el señor siendo agresivo, sino con una manera de diálogo, con una hablada, con la intervención de nosotros. Nosotros aquí los comisarios de familia lo que hacemos es intervenir y dar soluciones, plantearle a la pareja una solución. Decirle, bueno, si ustedes ya no pueden convivir, si han llegado a la agresividad, lo mejor es que se separen, que cada uno haga su vida independientemente, obviamente respondiendo y siendo coeducadores de sus hijos. Pero la solución no está en la problemática. Yo sí hago un llamado para que la gente, y lo dije en alguna otra ocasión, que no se sientan solos, que ahí está la comisaría de familia, que tenemos unas profesionales aquí, que las van a orientar, que les van a ayudar, que les van a decir cuál es el método para terminar con esto. Muchas veces hacemos de consejeros, miren, hagan esto, hagan lo otro, pero en ningún momento llegar a la violencia, y que en ningún momento se sientan solos. Aquí nosotros, y los usuarios se podrán dar fe de eso, que nosotros aquí le decimos a la gente qué debe hacer, le damos pautas, le decimos cómo es una vida sin violencia, sin violencia hacia los niños, porque es que los niños son la parte débil de nuestra familia, y no podemos descargar nuestra ira, nuestra rabia en ellos. Porque es que uno aquí observa que si el señor o la señora disgustó con su esposo, o con su esposa, es a desquitarse con los niños, no. Nosotros aquí le damos esa orientación para que cese la violencia y la agresividad en la familia. Ese es el trabajo que nosotros tenemos aquí en la comisaría de familia. Doctor, normalmente el decir es los hijos, yo me separo por mis hijos. Eso es un gran error, y yo le digo aquí a la gente, no nos sacrifiquemos por nuestros hijos, hay que darles de amor, hay que darles cariño, tenemos que ser muy responsables con ellos. Pero qué sacrificio de una señora aguantando 14 años, o un año, dos años, golpes, que por mis hijos, que porque es que el niño quiere mucho al papá, y que es que la niña quiere mucho al papá, y que entonces yo si me separo o no, primero que todo hay que ver la tranquilidad del hogar, primero que todo hay que ver mi tranquilidad, y que no vamos a dar ese ejemplo de violencia en nuestros hijos. Y lo mejor es una separación en los mejores términos, una separación sin traumatismos, ponernos de acuerdo, a hablar, bueno, ya no podemos, entonces yo me voy, usted se va, usted por su lado, yo por el mío, me fijan las cuotas alimentarias, me fijan las visitas, y todos terminamos de la mejor manera posible. Pero no quiero yo ni mujeres, ni hombres, héroes ni sacrificados por sus hijos, en ese sentido, en el sentido de aguantar violencia y golpes por los hijos, eso no se debe hacer. Doctor, tomándolo desde acá el punto de vista como comisario segundo de familia, ¿por qué llega uno a tomar decisiones a veces equivocadas contra sus propios seres queridos? Esas decisiones es porque nos dejamos cegar, nos dejamos, nos encerramos en nuestra problemática, vemos que es en la salida, y vuelvo y lo digo, nos vamos por lo más débil, lo más débil es de nuestros hijos. Si yo tengo un hijo de 18 años, yo contra ese hijo no puedo atentar, porque ya él se me va a enfrentar, pero contra mi hijo de dos meses, mi hijo de dos años sí puedo, porque ellos son la parte débil, entonces no debemos hacer eso, debemos buscar ayuda, buscar una asesoría, y no emprenderla con la parte más débil. Su mensaje, doctor, a todos nuestros oyentes de La Voz de los Guapucheros, que siempre nos escuchan todos los domingos, de 8 a 10 de la mañana, a través del 106.4 y a través de www.guapucheros.com. Mi mensaje, mi consejo, es que consultemos, que hablemos, que no nos sintamos solos. Muchas veces nosotros tenemos muchas partes a dónde ir. Doctor, pero consultarle a una persona que realmente nos dé una orientación, porque no es el vecino, ¿no? Claro, porque es que le consultamos al vecino, le consultamos a la vecina, y la vecina no se deje, no se aboba, mire, a ver, haga esto. Esos no son los consejos. Buscar un consejo de gente especializada. Nosotros aquí tenemos las psicólogas, en el policlínico hay psicólogos, en desarrollo social hay psicólogos. Es decir, en todas partes, las mismas parroquias, las mismas iglesias cristianas, están ofreciendo este servicio. Entonces, la gente hay que hablar, de exteriorizar su problema, y así le vamos bajando la temperatura a esa angustia que estamos sintiendo. Doctor, ¿a dónde queda ubicada la Comisaría Segunda de Familia? Esto ubicada en la carrera cuarta, número 1703. Trabajamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y cada 15 días, sábados y domingos, de 9 a 1 de la tarde. Ese es nuestro horario, y aquí estamos para seguir. Doctor Roberto Rodríguez, Comisario Segundo de Familia, muchas gracias para estar en abogados los guapucheros. No, a usted muy amable, por mi nada, en esta oportunidad.